Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Os traigo un nuevo vídeo con Aniki. ¡Ey! Y vamos a hacer un ¿quién ganaría? En este caso va a ser un 1 contra 1. Estos son los versus típicos que hemos hecho muchas veces, pero vamos a hacer un poco en plan más rápido. Vamos a hacer un vídeo de 10 minutos explicando un versus de quién ganaría contra quién. Pero sí giramos esta ruleta con unos personajes que hemos puesto. Y pues nada, vamos a ver qué personajes salen. Y vamos a decir, pues yo creo que ganaría este. Decimos los pros y contras así rápidamente. Y decimos quién ganaría, ¿no? Hemos puesto personajes solo tipo que casen entre ellos. Es decir, que sea un poco equilibrado. No vamos a poner Junkos, no vamos a poner Monkey D. Garp ni cosas así. Porque si no, luego nos tiramos dos horas girando la ruleta y discutiendo cosas que luego no pueden salir ni tienen sentido. Así que bueno, más o menos he puesto Rufi, Zoro, Sanji, Frank y Brook. Que creo que son los Mugiwaras que podrían pelear y tal y está a mes equilibrado. Voy a poner a Nami Usopp para que salga Ace, por ejemplo. Y debatir un Ace Usopp no tendría mucho sentido. En él, Crocodile de Flamingo, de Komoria, Smoker, Lo, Kuma, Okiji, Ace, Kizaru, Akainu, Boa Hancock, Rob Luchi y Katakuri. A lo mejor sí que hay alguno que no... que está descompensado, pero bueno, lo vamos a ver. Así que nada, Nakamas, dejad todos un buen like si os gusta este tipo de vídeos y vamos a comenzar ya. Y vamos a empezar con sacando el primer personaje que sería... Crocodile. Bueno, puede ser interesante. Contra... Kuma. Pelea de ese chupkais, ¿eh? Crocodile contra Kuma. Empezamos por Crocodile, que ha salido primero, ¿no? Sí, a ver. Crocodile, pues... Sabemos que es fuerte y demás y que tiene una frutalología. Pero... Pienso que depende de varios factores para poder ganar. Demasiados factores, quizás. A ver. Contra Kuma. También es que el otro es Kuma. Pero a ver, los pros de Crocodile, de Haki no se sabe mucho. O sea, no se sabe que tenga o no, pero a ver, seguramente sí, habrá en el nuevo mundo y tal. Es un tío muy ambicioso. Seguramente sí. Seguramente sí. Los pros esos, las unas, una no mi, la Kuna no mi tipología. Pero claro, la arena contra Kuma, quién sabe, si le puede hacer... A lo mejor el otro no puede hacerla rebotar, al ser granos tan pequeños, o no puede tocar toda completamente. Sí, pero a ver, es que Kuma realmente está muy chetado. Claro. O sea, solo se la ha visto pelear una vez, pero suficiente para saber... Claro, cualquier pelea que te imagines contra Kuma. Estamos imaginando a Kuma, pues, no que haya salido en el manga o anime, sino en su mejor momento, claro, obviamente. O sea, que tampoco sabemos del Haki ni nada, pero imaginamos que están ahí mínimo equilibrados en Haki. Sí, pero claro, es que Kuma no te lo imaginas con Haki tampoco. Es un poco raro. Claro, es que es su... Bueno, a ver, se intuye que dentro de su poder... Debería tenerlo, sí. A ver, yo de primera, si me lo imagino, imagino que a lo mejor Kroger podría tirar la arena y eso, utilizar sus técnicas de arena, y que a lo mejor el otro no puede repeler todas. Pero yo, si lo pienso así rápidamente, diría que gana Kuma. Me parece más poderoso, ¿no? Sí, yo pienso que sí que está bastante desnivelado. Aún así, bueno, desnivelado no, pero no sé, son dos Ichifu Kai, sería una pelea interesante de ver, seguro, en One Piece. Pero yo creo que ganaría Kuma, ¿eh? Sí, yo también. Es que no podría... O sea, es que Kuma le tengo muy arriba, la verdad. Yo también, y me la ha caluchado poco y tal, y... Pero es que se le ve muy arriba, muy fuerte, muy... Nunca se la ha visto... No sé. A ver, es eso. A lo mejor si hubiese salido contra otro Kuma, pues podríamos decir otra cosa. Pero justo así, yo creo que era el que tampoco... Claro, no casa mucho. Tampoco estaba entre los más fuertes, digamos. Pero bueno, lo que ha salido, entonces... Bueno, ahí lo tenemos, creo que del versus Kuma. Sí, mi voto sería Kuma, la verdad. El mío también, yo creo que los dos pensamos que ganaría Kuma. Entonces, nada, Nakamas, dejad en los comentarios vosotros quién penséis que ganaría en todos los combates que vamos a hacer. Haremos tres o cuatro seguramente. En este primero, creo que del versus Kuma, pues pensamos que ganaría Kuma. Vamos con el siguiente personaje a ver a quién se enfrenta y es... Gekko Moria. Tampoco se le tienen alta estima de que sea muy fuerte y tal, pero bueno, a ver quién le toca. También lo estoy diciendo, Nakamas, si os gusta el idea de dejar todos un buen like, porque estamos haciendo un uno contra uno, pero... No sé, podremos hacer cosas de uno contra uno contra uno y que sea una pelea entre tres. O dos contra dos y movidas así que podría molar mucho. Sí, eso... Eso persumo la harían. Podría dar más debate, desde luego. Bueno, a ver, que según lo que veamos. Gekko Moria contra... A ver qué personaje... Luego, otros dos Ichibukais... O Ex Ichibukais los dos ahora mismo. ¿Qué piensas? A ver... Es que es lo que has dicho tú. O sea, es que Moria tampoco le veo muy fuerte. Claro, y luego es como que parece que es muy fuerte contra todos con su habilidad. Que puede hacer muchas cosas. Sobre todo porque estoy pensando que el mayor power up que puede tener Moria es lo de hacerse gigante. Y justo eso contra Log, creo que no le sirve demasiado. No le conviene, al revés. Es una desventaja. Porque va a estar en su zona del room y va a poder atacarle. Lo único que se me ocurre es que Gekko Moria con su Akumonomi, con la Kage Kakonomi, que es tipo Paramecia, puede hacer lo de los clones estos de sombra y cuando Log piense que le tenga, en realidad no le tenga y aparezca detrás suya y le intente quitar la sombra para habilitarle o... Algo de ese tipo, pero claro, es que es otra lucha muy dispareja. Molaría que Log le pudiese quitar las sombras al estar en la room. Bueno, no, eso no creo, ¿no? Ya, bueno, por imaginar un poco ahí... A ver, yo creo que pensamos lo mismo, es que Trafagarlo ganaría. A ver si está a otro nivel. Me gusta mucho Gekko Moria, pero yo creo que ganaría Trafagarlo sin duda y seguro que la gente dice que también. Así que dejadlo en los comentarios, vamos con el siguiente que es... De momento muy facilito. Sí, bueno, se acabó... Ace... Bueno, sí, espérate. De que tampoco hemos visto mucho, en realidad. Ace contra... Aokiji. Esta lucha siempre sale, ¿eh? Siempre, ¿eh? Esta pelea siempre sale y vamos a comentar lo mismo de siempre. Sí, totalmente, sí. Da lo mismo, si es que... Pues Aokiji... Aokiji. Aokiji, ese nuevo. Aokiji, almirante, exalmirante. Ieie no mi, akuma no mi tipo logia. Haki tiene, obviamente. Peleó con Akainu durante una semana entera ahí dándose de madrazos. Un almirante fortismo. Y Ace. A ver, Ace podemos decir, pues, lo mismo, que tiene dificultad... Bueno, Teni. La mera mera no mi, Haki del Rey. Sí. Haki normal, obviamente, supongo. Sí, debe tener claro. Y, pues, la principal diferencia que veo es eso, el Haki del Rey, pero tampoco... O sea, en verdad, Ace, todo lo que digamos es un poco inventado o imaginado. Sí. O sea, lo que nos imaginemos de hasta dónde podía llegar su poder. Que si piensas quién es y a la banda que pertenecía, pues, puedes decir, quizás sigues más fuerte. En teoría, claro. Pero... No se puede saber, claro. Hay que decir también que esta pelea la hemos visto en el anime y en el manga, en One Piece, durante la huida de Ace de Manning Forth. Y el resultado fue que sus dos... También hay que hablar de eso, no es un personaje contra otro, también hay que ver sus interacciones. Y vimos que el fuego y el hielo de sus logias, pues, como que salía humo y ya está, se anulaban. Sí. O sea, sería un combate parejo en cuanto a las habilidades, vamos a decir. Pero... A ver, yo si me tengo que decantar... Yo si me decanto, me decanto para el Kiji, la verdad. A ver, yo iba a decir... O sea, yo pienso que quizás sea más fuerte Ace pensando en lo que es Ace, realmente. O sea, pero, también si piensas en lo que hemos visto, o sea, no que Ace muere, obviamente. Sino que a Okiji ha peleado con... O sea, con Kizaru iba a decir. Con Akainu. Con Akainu. Y yo pienso que Akainu va a estar en un nivel muy alto. Sí, tipo Jongo o algo así. Sí, o sea, no sé si llegará tanto, pero sí en esos términos, va a andar. Entonces, si le mantuvo la pelea, aunque al final perdió... Sí. Con lo que nos han dado, pienso que sí que es un poco más fuerte. Un poquito más para Okiji, ¿no? O sea, sí es verdad que es porque, coño, tiene que avanzar la historia. Y los personajes tienen que seguir evolucionando, aunque Ace no esté. Sí. Así que sí, yo se lo daría a Okiji, pero por esto que he dicho. Pero yo sigo pensando que Ace sería muy, muy fuerte. Claro, sí, Ace no lo hemos visto, pero seguramente era muy fuerte. Segundo comandante, Shirohige. Peleo también con Shirohige, peleo con Jinbe. Probablemente, si es en la serie, sería más fuerte. Sí, seguramente, claro, pero pasó lo que pasó. Pero, visto lo visto, tenemos que votar Okiji, pienso yo. Sí, yo daría a Okiji, pero por muy poco. Pensaría que ganaría a Okiji por muy poco. O a lo mejor hacen 10 peleas y gana Okiji 7 y Ace 3. O 6-4 o algo así, imagínate. No me parejo. Más o menos. No sé, hay una ligera diferencia, pero si vamos a decir a Okiji... Vamos a dar un 49-51. Y claro, y de compartirlo vosotros también en los comentarios. Okiji, siguientes personajes. Se van eliminando, eh, los que ya hemos dicho. Enel. El dios Enel, el dios Eminem. Goro Goro no Mi. Akumo no Mi Logia. Le va a tocar Frankie, ya verás. Bru. Smoker. Uf, qué rara, eh. Muy rara. Muy rara. Humo, otra Logia contra Logia. Humo, la Moku Moku no Mi. Akumo no Mi tipo Logia de Smoker. Contra Enel. Sí, pero aquí es que ya sí que tenemos que imaginar muchísimas cosas, porque... A ver, si nos imaginamos cada uno en su mejor momento... Sí, pero Enel tiene Haki. Claro, de endurecimiento no se sabe. Claro, es que sin él... Y Smoker sí. Smoker puede dañar a Enel. Sí, pero... Y no sabemos si la electricidad le afectaría al ser Logia. Claro, es que si le da el humo... Y aunque diese su cuerpo, lo electrocutaría o el otro se transformaría en humo... Hombre, a ver, si justo nos... Tiene una parte materializada que tiene que tenerla, ¿no? Me seguro. Bueno, pues le atraviesa y nada, lo es que... No, pero quiero decir, como cuando hace toda la nube esta de humo... Contra Vergo. Contra Vergo. Pero él se dejó de dar a puerta. Claro, o sea, si él se hace todo, todo, todo humo... Sí. No le puede tocar con lo que sabemos. No, en él no debería poder tocarle. O sea, que yo me imagino que sí que en un supuesto tendría Haki. Sí. Pero con lo que hemos visto... Se me hace muy raro decir que Smoker podría ganar. Sí, Smoker podría ganar, seguramente. Quizá a la primera persona que podría ganar. Sí, sí, sí. Con lo que nos han dado, realmente, si hablamos de eso... Smoker, para mí, ganaría. Sí, es probable. Y luego, bueno, si hablásemos ya de imaginar que en él tiene Haki Endurecimiento, pues yo creo que debería ganar en él, seguramente. Debería, por lo que hemos visto. O sea, que a mí me gusta mucho Smoker, pero es que en Pan Hazard se lo cargaron mucho, le dejaron por el suelo. Entonces, puff, no le veo ganando a en él. Un hombre que tendría 500 millones de recompensas según Oda. Pero no podemos saberlo. Esta sí que también es muy... A ver, si el tema es que en él no puede tocar a Smoker, ganaría Smoker. Pero si no, estaría en la duda, pero más tirando en él. Claro. O sea, si supiésemos que tiene Haki, yo solo daba en él, pero segurísimo. Claro, pero es un poco raro. Pero basándonos en lo que hemos visto, al menos... O sea, que igual luego le hace cosquillas, ¿te imaginas? Pero hay que dárselo a Smoker. Claro, de momento, a Smoker. Y si ese día es el caso de que en él tuviese Haki, que seguramente si vuelva a aparecer en One Piece lo tenga, pues sería así. Vamos con el siguiente, y es... Uf, Doflamingo. Uf, otro que me gusta. Doflamingo y... El siguiente es... Boa Hancock. Bueno, interesante, ¿eh? Otro Shichibukai contra Shichibukai. Joder, sí. Paramecia contra Paramecia. No ha salido ninguno de la banda. No. La de Boa Hancock, no me acuerdo si se llama Mero Mero. Puede ser o algo así. No sé, lo de transformar en piedra. Y tenemos por su parte a Doflamingo con la Ito Itonomi, Ito Sinache. Paramecia de los hilos. A ver. Hemos visto más de Doflamingo. Sí, me parece un duro interesante, pero tampoco tanto. Pero también porque hemos visto mucho de Doflamingo y es un personaje que está muy, muy chetado. Sí. Que ha llevado a su fruta al límite. Bueno, y quizá tiene algo más, ¿sabes? Pero... Claro, y no lo hemos visto. Yo pienso que está muy explotada su fruta y la controla al 100%. Entonces, se me haría muy raro que Boa Hancock le dé pelea. Pero también tenemos lo contrario. Es que, vale, hemos visto mucho de Doflamingo. Pero como de Boa no hemos visto tanto y hemos visto que sí que es fuerte y tal. Y tiene hack y se cargaba pacifistas de una hostia y todo eso. Entonces, podemos pensar que realmente, al no saber de Boa Hancock, no podemos saber si ponerla muy arriba o muy abajo. Pero la gente suele tirar para arriba, ¿eh? Yo también tiro con Boa Hancock para arriba, ¿eh? Yo no tanto, ¿eh? Porque, no sé, yo pienso que también el sistema de Shichibukais que había era como que ya los que veían uno fuerte ya era como, venga, Shichibukais ya está. Entonces, no sabemos si se ha quedado estancada realmente o... A ver, poderosa era. Y Haki tiene. Sí. Pero, por ejemplo, su habilidad contra Doflamingo no. Bueno, a golpear y eso, transformar en piedra, si consigue darle algún golpe bueno. O lo que es, imagínate que el otro le ataca con hilos y consigue como crear todo de roca los hilos. Se convierte en piedra todos los hilos que está tirando y todo eso. O por los que se mueve Doflamingo y le corta ahí un poco de movimiento. ¿Quién sabe? Ya, pero piensa que Doflamingo ataca a distancia, puede directamente utilizar el clon, o sea, no sé. A ver, yo pienso que Doflamingo tendría ventaja. Muchísima para mí, yo... para mí por lo menos, ¿eh? Sí, sí, a ver, Doflamingo tendría ventaja. Quizá en el futuro vemos algo de Boa Hancock que decimos, hostia, pues mira, esto quizás sería distinto, pero... Sí, de momento hay que darse a Doflamingo. A mí se me hace muy difícil, porque Doflamingo lo han hecho muy, muy, muy fuerte. De momento hay que darse a Boa Hancock, digo, a Doflamingo, y claro, con muchas dudas, pero bueno, sí, Doflamingo. Sí, pero porque es un misterio Hancock realmente. Porque no sabemos de Hancock. Que tampoco pienso yo que la van a desarrollar muchísimo... Nah, ya, a ver, quién sabe, siendo ahí teniendo rollito con Luffy, pero no sabemos. Vamos con uno más, Nakamas, y sería el primer personaje, ya quedan pocos, ¿eh? ¿Brook? Bueno, a ver qué sale, porque a lo mejor no es tan interesante. ¿Brook contra... ¿Cómo lo ha pasado, Franky? ¿Contra Luffy? Sí. Bueno, se hemos quitado a Luffy, ahora se ha puesto Zoro en verde. Yo le he dado pelea. A ver, vamos a sacar otros dos, porque... Sí, es que... No me imagino nada. A ver, me imagino que Brook, si hace los ataques de hielo y tal, y consigue congelar la goma de Luffy, le puede hacer daño. Y aún así... Sí, pero... A ver... Ahí estaría explotando un poco la debilidad de Luffy, pero aún así está claro que no va a ganar. Sí, sí, pero que... Claro. A lo mejor le conseguiría dar un golpe, un poco como en el Luffy Usopp. Que Luffy no iba al 100%, pero estamos diciendo en su mejor forma. Claro, claro, una gente de cuarta marcha contra huesitos. Es que le he estampado. Nah, nah, solo comentar eso, que yo qué sé. Brook con ataques de hielo explotaría la debilidad de Luffy, pero... Mira, vamos a hacer una comparación. A ver si sale algo... Mira, yo veo por aquí que están Zoro, Sanji y Katakuri por ahí. Me gustaría ver un Zoro Sanji o un Zoro Katakuri para comentarlo. Un Zoro Sanji no tiene emoción. También está Kizaru y Akainu, que he puesto Akainu. Bueno, vamos a ver qué saldría. Y ahora vemos si comentamos o... Oh, pues sí. Bien, bien, bien. Zoro. El papu. Y ahora quedan seis solo. Como salga Sanji o Katakuri hay que comentar, ¿eh? ¿Cuántas veces algo hemos comentado lo de Katakuri? Akainu. Joder, tío. Está claro que tú querías que ha ganado a Zoro, pero... A ver si... Te has encontrado con un muro de magma. Bueno, espérate, ¿eh? No, no, no. A ver, yo creo que no es... Dentro de unos años... No es lógico pensar que Zoro daría ni el mínimo de pelea a Akainu. No, no puedo decir antes que pienso que Akainu tiene casi nivel Yonko y ponerla a pelear contra un Yonko directamente. O sea, es una tontería. Bueno, claro. Tú piensas que la gente dice que Zoro tiene nivel Yonko. No, esto no se puede ahora mismo comentar. Hay que ser realistas. Zoro no le duraría nada a Akainu. Si queréis pensar que aguantaría... A ver, si queréis pensar que le duraría dos minutos, pero está claro al ganador. Dos no. Cinco episodios, te sacan de ahí. Pero de cien peleas, ¿cuántas ganaría Zoro? Cero. Una, a lo mejor. ¿Por qué? No sé. Por el voto de la gente. Está claro en Akainu. Vamos a sacar otros dos en plan de broma a ver qué habría salido, pero vamos, ya hemos terminado. Ya con lo que queda... Sanji contra... Sanji es lo que está jodido. Sanji contra Rob Luchi, Franky, Kizaru o Katakuri. Si le sale Rob Luchi se puede incluso hablar un poco. Sí. Franky... Sí, yo sí, ahora mismo, ¿eh? Contra Franky ganaría Sanji. Ah, que está Franky también. Claro. Ah, sí, sí, sí. Y luego están los cocos, Katakuri y Kizaru. A ver, Katakuri y Sanji sería una locura, ganaría Katakuri. Sería épicos. Y Kizaru y vos igual, Kizaru incluso más que Katakuri. Sí, probablemente sí. Pero vamos a ver, ¿Sanji vive o Sanji muere? Muere. Muere. Muere por una zona gigante. Y vamos a ver quién se queda sin pareja. Me da ruleta, se ha quedado. Kizaru contra... Como le toque a Franky. No se ve ni la ruleta. Kizaru y Rob Luchi, se ha quedado Franky vivo. Ha ganado Franky. Ha ganado Franky, se ha quedado vivo. Y ya ni gira, ¿no? Ah, pues mira, sigue girando Franky. Tienes que hacer el ruido. ¡Au! Ahí vuelve a empezar. Ahí está el ganador. Pues nada, Nakamas, ha ganado Franky la disputa porque se ha quedado vivo mientras los demás peleaban. Y nada, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar todos un buen like y suscribiros. Ya sabéis que tenéis la sección de comentarios para comentar todo en plan de... Pues no tenéis ni idea, Zoro gana Kainu. O pues Sanji Katakuri, pues sí que podría haber hecho algo, no sé. Comentar un poco. Si les apetece que hagamos lo de uno contra uno contra uno. Y si no, a lo mejor de parejas, podemos poner uno más fuerte con uno más débil. Así un poco compensándolo. Claro, dos contra dos. Para que se haga más interesante. Y se me ocurre un mixto. Sí, pero piensa que tampoco hay muchísimas mujeres que meter. Ya, eso es verdad. Pero bueno, sería interesante. Así que nada, Nakamas, gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Recordad darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente... ¿Quién ganaría? En el siguiente adivina el personaje o lo que sea. Aniki se despide. Chao. Un saludo, Nakamas. ¡Ahora! 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 S.O.S.